¿Esto es el contrato? Es una factura. No hay contrato. Esa es la cantidad. Si yo no cumplo, le devolveré el dinero. De acuerdo, tome el pago. ¿Le importa que cuente? No, por favor, cuente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez. ¿Correcto? Ok. ¿Cuándo empezamos? ¿Cinco minutos? ¿Ya? ¿Cinco minutos? ¿No le va bien? Sí, sí, claro. ¿Y necesita preparar algo? No. Aquí está su cigarro. Oh. Y ahí el gato que será testigo. Antes de empezar, vamos a darnos cinco minutos. Ahora, viene ese cigarro. Fúmeselo. ¿Cómo? Fú-me-ce-lo. Yo con ese cigarro. Y empezamos. Es el último. Disfrútalo. Dijo que haría todo lo que yo le hiciera. Y ahí está el gato de testigo. Es gato. Es gato. Es gato. Fue idea de Javier. ¿Una? No. Traer a Rocco. Javier, mi ex marido, siempre tuvo gatos. ¿Le apetece hablar? ¿Y qué es usted? ¿Psicólogo o psiquiatra? ¿Se puede escuchar a la gente sin ser psicólogo o psiquiatra? Javier, mi ex marido, es psicólogo. José. Entonces, sabrá que yo, antes de convertirme en esta mujer llena de pelos y humo, era una gerente comercial. Llevaba una tienda con cincuenta empleados, todos a mis órdenes, todos por debajo de mí. ¿Y qué pasó? Pasó Javier y nos casamos. Javier quería que yo no trabajara y me convenció. Decidí dejar el trabajo y punto. Me arrepentí, ¿sabe? Porque yo no sé estar sin hacer nada. Y él siempre me dejaba sola. Y Javier dijo que la soledad se solucionaba con un gato que me diera apoyo. Todos necesitamos un apoyo. ¡Hasta lo más fuerte! Asqueroso, decía. Y aceptó al gato y no trabajar más. Sí, acepté. Me dijo que era un gato y mire, resultó ser gata. Y se quedó con un hombre de rojo. Bueno, empecé a fumar. Primero, un cigarro. Por curiosidad. Luego, por aburrimiento. Y no te das cuenta y estoy en tres paquetes diarios. Acepté no trabajar. Acepté quedarme cuidando la casa. Acepté tantas cosas. Pero, ¿sabe qué? Lo único que no acepté fue encontrar, mire, este pelo rubio, ese pelo rubio en su chaqueta. Más largo que el mío. Y que me dijera que era de rojo. ¿Ah? Llevamos cinco meses separados. El mes que viene firmamos los papeles del divorcio. Y se acabó y punto. Voy a acabar con esta mierda de cigarrillo. Y punto. Usted me va a ayudar, ¿verdad? A ver, eso he venido. Lo he intentado todo. Estoy desesperada. Creía que era fácil. Pensaba que era cuestión de decir, lo dejo. Y punto. ¿Le parece que empezamos? Sí. Un otro mal calada. Y lo apaga. Por favor. Está bien. ¿Cuánto durará todo? ¿El qué? La terapia. Un minuto. ¿La terapia completa? Durará un minuto. ¿Un minuto? ¿Sí? ¿La terapia completa? ¿Un minuto? Uno. ¿Lo dice en serio? ¿Lo dice en serio? ¿Un minuto? Diez mil dólares. ¿Sí? Dejar de fumar. Diez mil dólares. ¿Sí? Mmm. Diez mil dólares por un minuto. Diez mil dólares por dejar de fumar. ¿Algún problema? ¿Hace un momento estaba de acuerdo? Hace un momento no sabía que su terapia duraba un minuto. ¿Pero usted qué quiere? ¿Dejar de fumar? ¿O estar de terapia? No. Ay, quiero dejar de fumar. ¿Pero qué clase de terapia es esta? ¿Sin medicamentos? No entiendo. ¿Por qué coño me va a costar diez mil dólares? ¿Por qué eligió mi terapia? ¿Por qué aseguraba un cien por ciento de éxito? ¿No? Ay, sí, sí. Pero mire, si en cinco minutos no he dejado de fumar, usted me devuelve el dinero. ¿Sí? Diez mil dólares cinco minutos, ¿no? Menos. Más de terapia dura un minuto. ¿Un minuto? Sí. ¿Y qué va a hacerme? Darme un golpe en la cabeza. ¡Oh! ¿Y dejarme muerta? No. ¿Quiere que empecemos? Lo estoy deseando. Muy bien. Es mi turno. Por favor, voy a hablar durante un minuto. Y usted no me va a interrumpir. Cuando haya pasado el minuto, habrá terminado la terapia. Y entonces usted sí podrá hablar. Un momento. Ha dicho que va a hablar. Sí. ¿Sólo va a hablar, hablar y nada más? Sí. Y usted no va a interrumpirme. Tiene que dejarme llegar hasta el final sin interrumpirme. ¿Iba a curarme del tabaco solo hablándome durante un minuto? Sí. ¿Tan seguro está de sí mismo? Va a dar un cien por ciento de éxito. Cuando quiera, empezamos. Empecemos, que me muero de ganas. Muy bien. Voy a empezar. Será un minuto. Hablaré durante un minuto. Quizá menos. Y usted no dirá nada hasta que termine. ¿Y cómo sabré que ha terminado? No sabrá. De acuerdo. ¿Quieres añadir algo más? No. Dígalo ahora. No, 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 no. De acuerdo. Los hechos son estos. Usted es una persona fumadora. Está fumando actualmente tres paquetes de cigarrillos al día. Y quiere dejar de fumar. Quiere dejarlo completamente. Ha probado todos los métodos posibles y ninguno le ha dado un resultado. Pues, bien, yo digo, basta de tantarías. No hay nada que probar. No hay métodos para dejar de fumar. Su primera idea fue la buena. Lo dejó y punto. Dejó a su marido y punto. Telefoneó a su antiguo trabajo y punto. Porque las cosas que realmente se quieren hacer se hacen y punto. No. Y esto es lo que usted ha venido a decirme. Es la primera parte de mi minuto. Me diré esto. Por favor. No me interrumpa. Escuche bien. Va usted a dejar de fumar sola. Sin ninguna ayuda. Es muy fácil. ¿Cómo? No volviendo a fumar. Ese que acaba de apagar ha sido su último cigarro. No va a beber más. No volverá a fumar un cigarro nunca más. Tachán. Por arte de magia ya soy ex fumadora. Esto es lo que vale 10 mil dólares. Una charla de autoayuda exprés. ¿Me deja terminar? Sí. Aparte de este momento. Usted fuma un cigarro. Escuche bien. Esto que voy a decir. Si de ahora en adelante. Usted fuma un cigarrillo. Su gato. Morirá. ¿Qué? Lo que ha oído. Que mi gato morirá. Exacto. Un momento. Un momento. ¿Qué está diciendo? Lo que escuchó. Hemos terminado. Deseo lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Un momento. Señor, no se vaya. Un momento. Adiós. Buenas tardes. Me voy. Y punto. Me jodió. Y punto. Me ha robado 10 mil dólares. Es que no te puedes fiar. No te puedes fiar de nadie, rojo. Y menos de los hombres. De ningún hombre. Los hombres son todos unos mentirosos. Embusteros. Todos mienten. Mienten y mienten. Qué cabrón. Y tan pendeja yo. Me voy a fumar un cigarro. Sí. Me voy a fumar el cigarro rojo. Para pasar esta rechera. Esta rabia. Me lo fumo. Y punto. Miau.